Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo un versus, que es una guerra a muerte de máscara de pestañas, que es la colosal de Maybelline versus la Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. ¿Cuál de las dos ganará? Pero antes de esto, quiero pedirte que si este video te gusta, por favor no olvides suscribirte a este canal, darle like aquí abajo, activar la campanita de notificaciones para que te llegue el mensajito cada que subimos nuevo video. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, pues como ya les comenté en la intro, el día de hoy vamos a tener una batalla épica a muerte de dos mascaras o rímel de pestañas de dos marcas súper favoritas, súper económicas y de farmacia. Los vamos a estar enfrentando para ver cuál de los dos es el mejor. Bueno, y entonces vamos a empezar la batalla. Para mi lado derecho del rostro voy a estar utilizando el L'Oreal Lash Paradise y para mi lado izquierdo voy a estar utilizando el Colosal de Maybelline. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es enchinarme mis pestañas. Una vez que ya las tengo chinas, vamos a poner el Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Este rímel promete darte volumen, promete también durarte muchísimas horas, promete alargar las pestañas y promete ser a prueba de agua. Entre otras cosas, también si quieren saber más acerca de este rímel en específico, aquí arriba les voy a dejar una tarjetita para que vayan al video donde hice la reseña de este. Que está totalmente cerrado, lo vamos a abrir. Y así es como está el cepillo. Y vamos a darle una capa a mis pestañas. Y es como quedan mis pestañas con una sola capa con el Lash Paradise. Realmente yo no tengo pestañas nada difíciles, la verdad es que no batallo para nada las pestañas. De hecho, uno de mis rímel favoritos por muchísimo tiempo fue el de la manzanita, que es el de Buy Apple. Me encanta, me gusta mucho cómo me deja las pestañas. Lo único que no me gusta tanto de ese es que se me corre, se me corre horrible en el transcurso del día. Y por eso lo dejé de usar. Pero en realidad ese, o sea, me deja las pestañas alargadas, para arriba y sin ningún problema. Para mí, para mi gusto personal y para mi tipo de pestañas, la verdad es que con la parte de rímel no batallo tanto. Ahora de mi lado izquierdo me voy a poner la colosal de Maybelline. Solo le voy a dar una capa para que veamos las diferencias. Así es como está el cepillo. Este cepillo lo siento como más delgaditas las cerdas. Y lo siento como más cortito en comparación con el Voluminous, que es más largo y más anchito. Y este es como más redondito y las cerdas las tiene como más despegadas. Y esta es una capa de colosal. Así es como queda el ojo. Y así a simple vista, algunas de las diferencias con una sola capa que he visto, es que la colosal me deja las pestañas menos gruesas, pero más definidas, pestaña por pestaña. Y la Voluminous sí me da, sí se sienten las pestañas más anchas, pero no siento que estén tan alargadas como con la colosal. ¿Ustedes qué opinan? Voy a poner una segunda capa y voy a pintar las pestañas de abajo y voy con mis comentarios finales. Bueno, pues así es como quedan los dos ojos. Bueno, pues así es como quedaron las pestañas, ya con las dos capas de rímel de ambos lados. Y algunas de las diferencias que puedo observar es que en efecto la Voluminous me da más grosor en las pestañas y también las siento largas y las siento como súper paradas, sobre todo las pestañas de abajo que las siento más anchas. Y para la colosal siento las pestañas mucho más alargadas, bueno no exageradamente, pero no las siento tan anchas. Entonces también por eso pudiera ser que da el efecto que están más largas. Igual en las pestañas, en las pestañas de abajo siento que se ven más alargadas por lo mismo. Porque como el cepillo es más delgadito y sus cerdas ayudan a despegar una por una y ayudan a que no se pegue ni se hagan grumos. Y por ejemplo en la Lush Paradise el cepillo es mucho más grueso, más ancho, pero si se dan cuenta es más grueso de aquí, más delgadito aquí y más ancho de acá. Muy parecido al Better and Sex de Too Faced, es como la copia. Pero realmente... Ay no sé, los dos me gustan mucho. Creo que en esta ocasión estoy en un dilema porque se me está haciendo muy difícil escoger. La verdad es que los dos me gustan muchísimo como me dejan las pestañas ya comparando uno a uno. Bueno, pues es dependiendo qué tipo de pestañas te gusten porque pues es que realmente si nos ponemos a pensar, o sea, si es como, no sé, un evento o algo así, pues obviamente que usarías pestañas postizas. O bueno, por lo menos yo usaría pestañas postizas porque ninguna de los dos siento que me dé el efecto como tal de pestaña postiza, ¿no? Sí se ve diferente con la pestaña postiza, pero para un día a día, pensando en una junta muy importante o algo así que tenía que ir muy arreglada, las dos me gustan mucho, o sea, no, ay no, esta vez no hay yo de cuál decidir. Ay. ¡Qué estrés! Les traigo mi famosa tablita que para los que ya la conocen ya saben cómo funciona, para los que son nuevos en el canal les explico cómo va. Aquí en este cuadrante es más, más, lo que más me gusta y lo que es más caro, es decir, más, más, aquí arriba sería lo más caro que haya comprado, pero que funcione muy bien. Y en este cuadrante es el menos menos y aquí en este punto sería que está muy caro y que no me gustó absolutamente nada. Entonces, en cuanto a precio, esta sería mi vertiente, que sería el precio más económico que pude haber encontrado para ese producto y el precio más caro que pude haber encontrado para ese producto. Y esta línea representa qué tan bueno en calidad, costo y en duración me gusta el producto. Entonces, para representar a cada una de las más caras, el post-it rosa va a ser la Lash Paradise y el post-it amarillo va a ser la Colosal de Maybelline. En cuanto a precio de la Lash Paradise, la Lash Paradise tuvo un costo de 220 pesos en supermercado, bueno, lo compré en Sambors, pero la encuentras en supermercado, Walmart, Soriana, cualquiera de esos. Esto me costó 220 pesos y aquí la vamos a poner en medio porque, bueno, creo que no va a ser en medio, va a ser un poquito más para acá. Porque, por ejemplo, mi rimel favorito de hace muchísimo tiempo, este, me cuesta como 30 pesos, algo así, y en comparación con la Lash Paradise tuvo un costo de 220 pesos. Entonces, pues sí, está como, la escala no está como en medio, sé que hay más caros, claro que los hay, pero en comparación lo pondría como aquí, más caro que barato. Y la Colosal de Maybelline, precio de lista es de 220 pesos, que es el mismo costo, y entonces cuestan lo mismo, ¿no? ¿Cuánto costo? Las vamos a poner así. Esto iría como por aquí porque es de logo. No es de las más caras, pero tampoco es de las más baratas. En cuanto a durabilidad, este, gustos y todo eso, ay, pues las dos me gustan mucho, en verdad que las dos me gustan mucho, o sea, las veo y me gustan demasiado. En verdad, o sea, no les encuentro, ay, no, no les encuentro perros, o sea, también como les digo, mis pestañas no son nada difíciles, pero las dos me gustan muchísimo y, no sé, cada una me da algo diferente. Y por esta ocasión, rodoble de tambores, ok, no. Y por esta ocasión me quedo con las dos. La verdad es que no puedo decidir, las dos me gustaron muchísimo, ahorita viendo la comparación una a una, me gustan mucho y no puedo decidir. La verdad es que las dos, las dos son súper recomendables, precio, calidad, también dependiendo qué es lo que busques, pero las dos te van a funcionar súper bien, están súper padres. Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo este video y, por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios si, al igual que yo, no se pueden decidir por ninguna de las dos porque en esta ocasión, pues, declaramos un total empate en esta batalla a muerte. Y, por favor, díganme si, de acuerdo a sus necesidades, a ustedes les gusta más una que la otra, o si son igualitas que yo y no se pudieron decidir por alguna, también es válido. Y recuerden, no hay pretextos para no tener un buen maquillaje.